Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Socialité analiza la verdadera relación que mantuvieron Bárbara Rey y el Rey Emérito, Don Juan Carlos de la mano de las personas que mejor conocen su secreto, Chelo García Cortés, Juan Luis Galiacho, David González y Fernando Rueda. A través de sus testimonio, ahondamos en esta historia llena de silencios y verdades ocultas. Damos fechas, ponemos un principio y un final. 1976, es la fecha en la que se conocen a través de Adolfo Suárez, después de que éste la convirtiera en musa de su partido UCD. Pero Juan Carlos ya se había interesado en ella un año antes, pues ella ya era una estrella televisiva. Ella fue invitada a una recepción real poco después, a él le gustó y se la presentaron. Su relación se prolongó durante 20 años. Bárbara Rey y Juan Carlos I, ¿más allá de una amistad? Mucho se ha hablado, a lo largo de los años, de la supuesta relación sentimental que habrían mantenido pero ¿hay algo de cierto? Bárbara nunca se ha mostrado clara ante las preguntas de los periodistas pero sí que es cierto que, en algunas ocasiones, ha hablado de cierto amor que vivió, me he enamorado de la persona que, quizás, no debía. Ella nunca ha traicionado al rey, pero hay otros que sí que deciden hablar. Chelo comenta que Bárbara ha querido mucho al rey y otros como David apuntan a que para el emérito no era una relación lo suficientemente importante a nivel afectivo mientras que Galiacho añade que el rey se cansó de ella como se cansa de todas. En moto y saliendo por la puerta de atrás de Zarzuela. Así es como Juan Carlos acudía hasta la casa de Bárbara Rey, según cuentan los periodistas. Aquí es donde entraron en acción los servicios secretos, quienes estarían al corriente de esta relación extramatrimonial. Se llegó a decir que había grabaciones de estos encuentros, y esto dio lugar a que robaran en la casa de la BD. Terminaría su relación en el 93 y sería intermitente a lo largo del tiempo. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.